Nos hemos acercado, como veis aquí a mi lado, en el CAP Jaume I, aquí en la ciudad de Tarragona, tras las infinidades de quejas y reclamaciones por parte de los ciudadanos, de los vecinos de aquí, de esta zona, puesto que en este ambulatorio muestran estar completamente saturados, desbordados. Las visitas sanitarias son muy a largo plazo, especialmente son telefónicas. En otras ocasiones nos encontramos que cuando te dan la cita dos horas antes de asistir a este ambulatorio, pues te cancelan las visitas por un mensaje de texto y vamos a comprobar si realmente es cierto esta saturación que tiene este ambulatorio, como bien les están indicando desde la recepción a todos los pacientes que asisten a este ambulatorio, puesto que no atienden ninguna llamada telefónica, hay una locución que te dice que al número desde el que estás llamando, si es correcto que le des a la pulsación al número uno, me parece que es, y que ya te devolverá la llamada y jamás te devuelven la llamada. Así que vamos a acceder al interior del ambulatorio para comprobar que esa duración tan grande tienen para esta falta de asistencia a todos los pacientes que están sufriendo enfermedades crónicas. Bueno, pues casualmente acabo de realizar la presentación y antes de acceder al interior de este ambulatorio, tenemos a una paciente con enfermedad crónica que nos va a contar la situación que ella está viviendo antes y después de esta pandemia, qué es lo que ha cambiado antes de la pandemia y ahora. Pues antes, sinceramente, las llamadas, había no las claves en las que daba igual si llamabas o no, que no te atendían de ninguna manera. Así que es verdad que antes tampoco, o sea, en otras horas prácticamente tampoco te atendía, pero ahora es que ya directamente es imposible. Si quieres algo, has de acudir en persona, sí o sí. Si te quieren dar cita, te la dan en el día, si no, no te la dan. De urgencia, es muy complicado que te den cita en el mismo día, cosa que antes sí que te la daban, incluso por teléfono. Desde la app, que la gente joven suele utilizar la aplicación, yo por lo menos en mi caso, por el tema de la medicación, etcétera, tengo que usar la aplicación mucho para vigilar la medicación cuando ya está disponible y todo lo demás. Y como haya un fallo en la medicación, o sea, es prácticamente una odisea, porque si llamas, tienes suerte si se enteran de lo que les estás diciendo y luego, ahora ya ha pasado, si tienes suerte se te cogen el teléfono, o sea, directamente no te atienden ni nada. Yo no sé si es un tema de falta de personal, pero yo todas las veces que he venido en persona últimamente, está completamente vacío. O sea, no hay nadie, ni arriba no hay nadie, lo único que hay un poco más así, y más, se ven desde fuera más saturado, es directamente la entrada a enfermería, etcétera. Pero lo que es los médicos, la última vez que estuve, concretamente, concretamente la última vez que estuve, habían tres personas, y yo, en toda la planta de arriba, pues en todos los médicos, etcétera. Ese es el cambio... Antes, antes en el ambulatorio, ¿estaban todas las consultas llenas de pacientes? Todo a tope, a tope, a tope. O sea, fue venir el COVID y quedarse vacío, porque yo he tenido que seguir asistiendo por el tema de... De la enfermedad crónica. De la enfermedad crónica, y luego he tenido varias operaciones, y he tenido que seguir asistiendo en persona, para que me atendiese en persona, médico, etcétera, y enfermera, y vacío completamente. O sea, de repente nadie se pone malo, de repente nadie... O es una... Yo pensaba que era una cosa de los pacientes, que decían, bueno, pues como hay COVID, pues en vez de ir a pasar el tiempo al ambulatorio, pues me quedo en mi casa. Pero no, yo creo que es más el tema este de que la gente mayor, que es la que en principio más atención sanitaria necesita por parte del médico de cabecera, al no ser atendidos por teléfono, y pues tener esa dificultad de acudir directamente al centro y tal, pues directamente se quedan en su casa y... Es que nos hemos... Y acuden. Claro, es que nos hemos encontrado a veces que hemos accedido a este ambulatorio, según nos comentan pacientes, que han estado escuchando como a personas incluso de 90 años, les han dicho que tienen que entrar a la APP para solicitar la cita, y obviamente una persona con 90 años tiene que presentarse al mostrador para ser atendido. Sí, tienen que presentarse, o sea, y a mí me sabe muy mal a veces tener que venir y presentarme, porque se me... Claro, lógicamente la gente mayor, pues son los únicos pobres que no pueden acceder a la APP, y claro, ellos sí que tienen que venir aquí y personarse, y hacer cola y todo el rollo. Entonces si te ven que estás haciendo tu cola es como que les estás invadiendo un poquito. Claro, yo sí que desde la APP, pero es que la APP directamente no da citas. Yo he intentado coger citas, por ejemplo, para vacunarme, porque al yo pasar el COVID no tenía que esperar para poder vacunarme, y me daba que no hay citas, o sea, directamente, según la... O sea, ponía ahí en X, debido a la situación actual, no sé qué, y yo pensaba, no sé qué situación actual, o sea, es más, si hay una sexta ola, no sé si vamos por la quinta, la sexta o la séptima, ya me he perdido. Si hay otra ola, lo que tienen que hacer es ventilar lo máximo posible de gente para vacunación y para todo, o sea... ¿Tú sabías que hace poco se ha llevado a cabo una concentración para quejarse por la precariedad de asistencia que se está dando en el ambulatorio, que se han quejado los vecinos y han hecho concentraciones? En este CAP hace mucho tiempo que hay esta queja, en este concretamente, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué sé esto? Al yo tener que, bueno, en mi última operación, que fue en agosto, al yo acudir a urgencias, luego, allí mismo en urgencias, me preguntaron a qué CAP yo correspondía, les dije que quejéme primero, porque lógicamente me quejé de la atención, digo, mira, es que he ido y no me quieren atender, me dicen que me venga para aquí directamente, que allí tienen mucha faena, y me dice, pero esto de qué CAP es, digo, Jaime primero, y me dijo, es que tenemos muchísimas fijas solamente de ese CAP. Entonces sí que hay una, hace mucho tiempo que hay una sobresaturación, en teoría, desde su visión, creo, de pacientes. Otra cosa es que sea o no sea, yo la verdad, las últimas veces que he estado, he estado sola en la sala de arriba, o sea, en toda la planta de arriba, sola. Y es mi médico, concretamente mi médico, el que tiene más paciencia, si el resto no tiene, o sea, nadie. Pues gracias por tus declaraciones. Hoy es día 22 de noviembre del 2021, son las 6 y cuarto de la tarde, y estamos en el CAP Jaume I. Hoy hay una doctora que ha cancelado, han cancelado a través de un mensaje, la visita de los pacientes, pero sin embargo no han podido poner ninguna sustituta, porque parece ser que no hay médicos. Os vamos a mostrar. Las visitas de hoy lunes por la tarde, de 3 a 7, pero si no está esta doctora, no puede venir ninguna sustituta. Bueno, pues podéis ver que la sala está prácticamente vacía. Las consultas tienen sus puertas cerradas. Y no hay nadie. Sin embargo, llamas por teléfono al ambulatorio y no te contesta nadie. Hay una locución que te dice que te devolverán la llamada, un número de teléfono desde el que llamas. Si es correcto, tienes que pulsar al número 1 para indicar que ese es el número que te tienen que devolver la llamada, pero no te llama nadie tampoco. ¿Veis? Todo vacío. Lo único que hay es cola en la recepción. Como estáis viendo, casi todo apagado. Los asientos todos vacíos. Este es el único personal que hay en el ambulatorio. Las salas prácticamente vacías. Y esta es la recepción del ambulatorio. El CAP Jaume Prime, de aquí de Tarragona. Aquí está la aglomeración, en la recepción. Todo el mundo tiene que venir de forma presencial porque el teléfono no lo coge ni Cristo. Y las consultas suspendidas. No lo haremos. Gracias.